El Cáceres, bueno, ¿por qué poco se nos escapó y que además alguno nos quedó? Sí, lamentablemente nos empataron ya palentando la edición del último minuto, bueno, es una cosa sin poder explicar cómo se nos escapa esta victoria de nuestras manos, pero bueno, por algo no se dieron, esta victoria primero por algo no se dio y bueno, después nosotros también tuvimos chance de hacer el segundo gol y no pudimos hacerlo. ¿Qué conclusiones sacás del partido en general? Porque da la sensación que en primer tiempo ustedes estuvieron un poco atados, en el segundo es como que se la jugaron quizás un poco más, ¿no? Sí, también ellos se metieron todo atrás y salían a buscar solamente contra a ver si no podían hacer un gol, pero en el primer tiempo nos gustó eso, después nos empezó a soltarnos también porque, bueno, nosotros queríamos iniciar la jugada, pero bueno, era muy difícil porque estaban todos atrás. Después en el segundo tiempo ellos también salieron un poco más y tuvieron que salir a ganar, pero bueno, no nos vamos conformes por cómo también nosotros jugamos este partido, porque si bien en otros partidos jugamos mejor, esto por ahí nos costó un poco más. Una parada brava a la próxima, el civil y cilemos. Sí, la verdad que sí, bueno, también sabemos lo que representa Damián en Chicago, sabemos lo que juega dentro de la cancha, pero bueno, hoy sin él también tenemos a Fernando Lafuente que, bueno, sabe jugar en esa posición y en este momento si le da al técnico la posibilidad de jugar, lo va a defender como Damián. Somos todos uno y uno es un equipo. Somos gracias.